Hasta este momento, nuestros legisladores han tenido una conducta totalmente coherente con los requerimientos del partido, con las líneas partidarias y con lo que es beneficioso para nuestro país. Nosotros en el partido, la dirección del partido no tiene por qué pensar que eso será diferente, puesto que como te he dicho, sus ejecutorias nos llevan a expresar este sentimiento de esta manera. Lógicamente lo que está pasando en el Congreso es de preocuparse, es vergonzoso. Nosotros esperamos que esta situación, que el Congreso se desmilitarice y que se respete nuestra democracia. De cualquier manera, el PRL ha dicho claramente que nosotros no vamos a coincidir con ninguna de las facciones del PLEVIS y que estaremos junto a la ciudadanía haciendo los reclamos y las manifestaciones necesarias para seguir luchando por nuestra democracia como fue lo que dio origen a nuestra fundación como partido. Algunos aseguran, Carolina, que se está buscando la forma de conquistar al PNB para que apruebe una modificación contra la ley que tiene que ver con la modificación de las elecciones. Entonces, ¿y que por ahí cómo podría meter el asunto? Esa es una forma de desviar la atención y de tratar de captar, digamos, opiniones a favor de la modificación constitucional. También nosotros ayer reiteramos que nosotros no estamos de acuerdo con nada que modifique la Constitución, ni siquiera para esos fines. Gracias. Gracias. Gracias.